¿Qué es el cabildo abierto? ¿Qué es el cabildo abierto? ¿Qué es el cabildo abierto? Entonces yo solo lo quedé viendo y me puse un poco nervioso, yo dije, Dios mío, yo le dije, aquí no tiene que pasar algo así, señor alcalde, le dije yo, entre nosotros, porque usted fue mi maestro, le dije yo, y nosotros aquí lo conocemos. Entonces me dije, mi hermano está en la milicia, vos que creesme, yo le puedo traer guerrilla a ustedes, y así me habló él con estos términos. Entonces yo le dije, usted nos está amenazando, yo le voy a decir a mi hermano que usted lo está amenazando y lo voy a decir a mi mamá, le dije yo. Entonces él solo, él solo, él bien feo fue y, Dios mío.